Entramos con mi amigo Ezequiel Lainez Hemos visto una orquídea sobre un árbol de limón Y vamos a ir a bajarlo Esperamos lograr arrancarlo de donde está Para poder sembrarlo y ver la flor que va a dar Ya que ya empezó a dar sus botoncitos Así que nos vamos para allá, ¿vamos? Nos vamos Una canta, ¿vamos? Una canta, ¿vamos? Una canta, ¿vamos? Yo amo a todos los hijos Y ganararé y cantaré el nombre Por la canción de la vida El día de hoy por ser domingo Se escuchan muchos hermanos cantando Porque aquí hay muchas religiones Ezequiel va en la sala centroamericana Allá arriba está lavando ata Miren las frutas que dan en los árboles Esta me la sierra Primero retirar la espina que está cerca Para no cortarnos Para no picarnos con ellas Por aquí como ustedes ven Está esta orquídea Es familia con la monja blanca Miren la flor que va a dar Vean Lo vamos a llevar para que lo podamos ver De cerca Así que vamos a ver si lo logramos Bajar Un pequeño tronco Ahí estamos Agárralo tú Amigo Ezequiel Ahí lo lleva Ezequiel Yo le voy a quitar las plantas que tiene Vean Le vamos a quitar las raíces ya pasadas Muy macizas La verdad que hace mucho tiempo que apareció esta orquídea por acá Y vemos que ya tiene Este algo de retoño seco Miren Miren como son las flores Son familia con la monja blanca La flor nacional de Guatemala Nos vamos Siempre los invitamos a que se suscriban en nuestro canal Curiosidades del campo con el abuelo Juan Vamos a sembrarlo A mi amigo Ezequiel A cantar detrás de este pino para que se vea bonito ya que pues hemos destilado esta flor que ya casi estaba a punto de reventar miren